Bienvenido a Pinta y Dibuja con Cianjot En el día de hoy vamos a realizar con acuarela este paisaje de playa Se dividió en tres partes La ejecución del ejercicio que es el cielo, las montañas, el agua, la tierra Y de último lo que serían las palmeras Entonces lo que tenemos que hacer primero es un dibujo muy sencillo del paisaje Donde tenemos que considerar que la cantidad de agua es muchísimo menor a la de cielo Si vemos el cielo es casi el doble de lo que es la cantidad de montañas con agua También tienen que observar que las palmeras Si ustedes ven la proporción Ocupan más de la mitad del paisaje yendo de derecha a izquierda Utilizamos gran variedad de colores Aquí yo utilicé un color azul cerurio Que no es el ideal para lograr el color exacto que tenía en la fotografía Pero es el que tenía en mano El que tenía en la foto es un color un poco más intenso Una especie de azul cobalto Mientras que este es un azul cerurio Sin embargo pues el resultado también se dio bastante bien En cuanto a las montañas apliqué varios colores De varios tipos de verdes Y varios tipos de grises En el cielo también apliqué un poquito de ocres o marrones Claros Y en la parte del agua Apliqué azules, verdes, marrones, ocres y naranjas Que se van combinando acá con las naranjas de la tierra Después trabajé todo lo que son las palmeras Entonces los dejo para que observen la ejecución del ejercicio Que recomiende que primero lo observen Y luego si ustedes de verdad están interesados en aprender Realicen el mismo ejercicio Detengan el video Observen como lo van haciendo Y vayan ustedes mismos practicando en casa Nos vemos entonces en la ejecución del ejercicio Y después de ejecutar el ejercicio Vamos con las conclusiones finales Donde les doy algunos últimos tips sobre este paisaje ¡Gracias! 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 manera fui colocando también algunos tonos en ocre y algunos marrones en el cielo en la parte de las nubes sobre todo para dar esa sensación de volumen y un poco agrizar todas esas nubes que habían en el cielo allí los bordes entre la parte de acá que dejo más blanca y los partes azules azules que están aquí para que no sea tan drástico el cambio entre una zona y otra se vea con un poco más estéreo pues le paso el pincel sin pintura en el borde de cada una de las nubes ya todo lo que es la montaña le realizó toda la parte de la montaña aquí con unos grises bien oscuros y le coloco unas pequeñas zonas de verdes esta zona de la montaña acá le coloque primero una aguada completa en verde y después le fui agregando otros tonos de verde un poco más vivo un poco más verde mata verde veridian podría ser también un verde verde olivo verde vejigas en algunas zonas de estas acá también mezclé con algunos tonos naranja y algunos tonos en azul oscuro o violeta también podría ser hasta con gris paine el gris paine es casi es un gris muy neutro en color muy neutral un poco frío no llega a ser negro pero es bastante oscuro en esta zona de acá todo lo que es el agua aplique el azul aquí y luego le fui mezclando poco a poco con el verde para diluirlo con agua hacia esta zona donde fui agregando unos pequeños tonos amarillos unos ocre y unos marrones para darán la sensación de cercanía del agua y además de el cambio de color de lo que es esta parte de aquí del mar se recuerdan que el mar a medida que no se va alejando o se va viendo un poco más azul y en las zonas donde hay más algas se va viendo un poco verde eso va a depender un poco de lo que haya debajo del agua luego esta zona por supuesto se va haciendo un poco clara por la parte del de la espuma del agua sin embargo en la fotografía pues no muestra muchos detalles al respecto por lo que se dejó así acá esta zona de la naranja es ligeramente más oscura porque está la zona donde la arena está un poco húmeda debido al agua y acá viene la parte de la tierra y esta sombra donde coloque unos violetas bien puros acá aunque no se notan mucho en la imagen pero si coloque unos violetas bastante puros aquí para dar esas sombras más profundas en ese lado también puede usar un azul ultramar los palitos de los árboles estos palitos están acá para no tener que estar con mucho cuido cuando estaba haciendo esta zona lo separe con un pincel bien delgadito un triple cero utilizando el masking el líquido de enmascarador que es este que está aquí no sé si se veía muy bien en el video este es un líquido enmascarador ya ahí me gusta particularmente esta marca entonces con este líquido enmascarador fui apartando todas las zonas de los palitos que están aquí esto me permite a mí trabajar tranquilamente y después cuando ya tengo esto listo y seco por supuesto con el dedo fui retirando todo el masking de manera que me quedaran acá las ramas de los árboles tienen que tener en cuenta que cuando trabajan con el masking el pincel tienen que lavarlo cada vez que van colocando un poquito y lavan van colocando un poquito y lavan porque como es como una gomita el se va secando muy rápido y se va pegando el pincel y si ustedes no lavan continuamente el pincel pues se le va a dañar el pincel porque va a quedar inutilizable y es bien difícil de sacar esa goma ahora bien en cuanto a todo lo que son las palmeras lo trabajé en varias partes primero hice un coloreado general con amarillos para sacar las zonas de luces y ubicar más o menos donde van las hojas de cada uno de estos árboles luego fui aplicando unos ligeros tonos naranjas en algunas zonas donde me pareció de que se podían colar esos tonos luego aplique unos morados en todas las zonas donde hay sombras más profundas también un poco para dar forma a nuestras plantas pero todas las zonas que consideraba que iban a quedar más oscuras le aplique ese violeta para que esas zonas oscuras queden un poco más profundas y también para dar un poco mayor de variedad tonal al finalizar fui aplicando marrones y verdes de diferentes tonalidades en cada una de las hojas recuerden que para hacer la palmera primero se hace cada una de las nervaduras principales de la hoja y a partir de allí van saliendo las hojas de cada una de las ramitas que ellos tienen esas larguitas y estas van cayendo por gravedad porque recuerden que ellas parecen como unas cintas entonces ellas caen por gravedad y no se mantienen rectas este la mayoría de las personas cuando dibujan o pintan las palmeras el error que hacen es que dibujan muy rectas las hojitas y pues se ven un poco artificiales y la manera para que se vean natural es que tomen en cuenta que ellas son como unas cintas y ya van a caer y también van a ser influenciadas por el viento entonces aquí ya tienen terminado esta acuarela espero que hayan aprendido mucho recuerden por favor activar la campanita de notificación para que youtube les avise cuando existen nuevos videos en el canal igualmente estoy transmitiendo normalmente los domingos a veces no transmito por cuestiones de tiempo sin embargo hago todo lo posible por cumplir todos los domingos con videos entonces nos vemos en un próximo tutorial están invitados también al grupo de facebook de pinta y dibuja con CianGot o a visitar el taller también en su fanpage también puede visitar mi página web www.ciango.com donde están disponibles cursos presenciales y cursos online de dibujo, pintura, ilustración, entre otros muchísimas gracias hasta luego